¿Cómo has descubierto tú este sitio? Este sitio, bueno, mi tío tiene aquí un chalecito y la verdad que nada más ver la naturaleza y ver... ...me encanta estar aquí, me encanta el silencio que hay aquí, la paz, la tranquilidad... ...mira, respirar el aire fresco... ...y esto está en Córdoba y la gente no lo sabe. Yo no lo sabía, hasta que tú me has traído aquí. ¿Qué sientes tú en la naturaleza? Pues tranquilidad, paz... ...podría decir que felicidad, pero también dependiendo de la gente con la que estés, lógicamente. ¿Pero si eres solo? Si vengo solo, vengo a estar solo, a estar pensando en mí, en mi soledad, en mis pensamientos... ...y esto ayuda. Hombre, claro. Esto ayuda, tú te sientas en una sillita aquí, con un libro, por ejemplo, o con música... ...y no hay nadie que te moleste, y esto es libre, público. Decía Unamuno que la mejor forma de ser humano, de ser ser humano, es estando solo en el campo. Un sabio, una mono. Un sabio. Un mono y una dos. Telómeros. Bueno, hombre, pues estamos aquí en una cosa que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Sí, una conversación. Una conversación en el que ni yo soy periodista, ni tú eres un invitado, sino que directamente... ...esto es una conversación entre dos personas, y bueno, pues ojalá esto sea el inicio de algo más... ...o directamente pues esto se quede aquí. Y esto... Esto surge con una conversación, una entrevista que hicimos ahora, coño, hace un mes, ¿no? En el que decía algunas cosillas y después estuvimos hablando y dijimos... ...coño, pues esto merece la pena ser grabado y que la gente tenga acceso a esto y que... Sí, y sobre todo en un sitio que estuvimos dándole vueltas al sitio... ...y yo creo que no hay mejor sitio que este. ¿Por qué? Mira, esto, nada más verlo, puedes pensar muchas cosas. Si estás triste y vienes aquí, te pones más triste. Sí. La soledad, los árboles, la melancolía... Si estás contento, te pones más contento. La naturaleza... Esto es como el comodín, como el bar para la gente. Si estás triste, bebo. Si estoy contento, bebo. Si estoy... Pero en lugar de beber, la naturaleza, que no daña. Claro, esto es como que te proyecta, ¿no? Proyecta tu estado de ánimo. Exactamente. Pues nada, ya que estamos aquí, vamos a proyectar qué estado de ánimo tenemos... ...y el motivo de que estamos aquí. Sí, sí. Yo no hace falta que me presentes, pero a mí me gustaría presentarte y que te presentes tú. Perfecto. Tú eres, para mí, una persona que te llevo conociendo casi toda la vida... ...pero que establece contacto contigo a partir de cuentismo. Efectivamente. Que antes, pues era... ...que tenía una persona, pero una persona... ...perenne, en el que no evolucionaba, sino que era un concepto, ¿no? Fran Sala. Fran Sala. Fran Sala. Como la gente me conoce. Exacto. La gente que no me conoce... Hostia, este es Fran Sala. El Fran Sala... ...hasta que me conocen, no saben quién es verdaderamente Fran Sala. Exacto. Entonces, te pregunto, ¿quién es Fran Sala? Hay dos tipos de Fran Sala. El Fran Sala de ahora... ...y el Fran Sala... ...bueno, tal vez tres. Es que hay una mezcla, ¿no? El Fran Sala de ahora... ...es una persona feliz. Una persona que se está encontrando así mismo. Que... ...estoy trabajando... ...todavía para... ...en mi proyecto de ser feliz. Porque nadie es feliz al cien por cien. Nadie es feliz al cien por cien. Entonces, yo estoy en el proceso de ser feliz... ...y ese es Fran Sala ahora mismo. Ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Una persona alegre. Una persona divertida. Eh... Ocurrente. Amigo de mis amigos. La gente me quiere. La gente que me quiere, me quiere mucho. Porque... ...soy todo amor, por así decirlo. Soy todo cariño, soy... ...me desvivo por los míos. Es bueno. Es que eres muy bueno. Yo soy buena persona. Está feo decirlo, pero yo me considero buena persona. Y... ...y esa es Fran Sala ahora. Fran Sala antes... ...era... ...el producto. El producto, porque yo antes de ser Fran Sala era Paco Salas. ¿Vale? Yo era Paco Salas hasta que... ...empecé a hacer monólogo. Yo empecé con los monólogos. Entonces Paco Salas no era vendible. Eso no vendía. Entonces, pues Fran Sala era más aerodinámico. Y hasta que no empecé a hacer monólogo, la gente no me empezó a llamar Fran. Es decir, Fran Sala es como alter ego tuyo, ¿no? Sí. Es un personaje que yo me creé. Tal vez. Es un... Yo era Paco Salas. Yo soy Paco Salas para mi familia. Para mi familia y la gente más cercana a la familia, yo soy Paco Salas. Ese soy yo. En mi casa me dicen Paco. Mi hermano me dice Paco. La familia más... Mi abuelo, mi... Eh... Fran Sala es para la gente más... ...conocida. Y ya para los amigos es el Salas. Para los amigos de toda la vida. Eso llamamos al Sala. Y... Y... ¿Y Francisco? ¿Quién es Francisco Sala? Francisco Sala es el que firma. El que firma. El que firma. El que cuando va al banco... O... En los estudios... O... En los temas burocráticos. Ese es Francisco Sala. ¿Y qué querés que pongan en tu tumba? Francisco, Paco, Fran... O el Sala. Ostras. Pues eso está muy... Muy... Pero yo creo que algo honorable. Francisco Solano. Francisco Solano Sala. Sí. Vale. Sobre mi tumba para que digan... Coño, este... Este tío fue alguien. Sí, ¿no? Pone Solano. Quien tiene dos nombres... Es porque pilota. Porque pilota. Porque pilota. Y bueno, has dicho antes que... Eh... Fran Sala era un producto. Y que hay dos Fran Sala. Sí. O tres, perdón. Eh... Con... Qué... Qué diferencias... Abismales. Vamos a llamarlas así, ¿no? Qué grandes diferencias hay entre... El Fran Sala de ahora y el Fran Sala de antes. Uh... El Fran Sala de antes era un loco. Era una persona que pensaba en sí mismo, pero se quería poco. Pensaba en las fiestas, pensaba en... Bueno, la familia la tenía un poco dada de lado. Eh... Solo pensaba en... En mí, pero sin pensar en mi felicidad. En el placer. En el placer. Ese era el Fran Sala. Y buscando... Tal vez un... Una fama errónea. Yo me he buscado una fama errónea. ¿Por qué? Porque... Siempre he querido darme a notar. Por H por B. Si a lo mejor... Había una fiesta, pues yo me he ponido un traje rosa. O... Un traje de dólares. O... Es verdad. Esa noche me acuerdo. Esa noche fue magnífica. O... El del bar de copas, que era yo. El del rebate. El del Fran Sala. Eso es. El... El de la canción. El de la canción de la cordobesa. El de Fer Day. El de los monólogos. Pues claro. Yo me hice ahí... Un hueco en el... En el argot popular. Fran Sala. Es un personaje. Si. Es un personaje. Pero... ¿Por qué? Ese de intentar diferenciarte de... De resto. A lo mejor haciendo... Cosas que lo normal no nos atrevemos a hacer. Porque al fin al cabo... Yo siempre te he visto desde fuera y es como... O sea... Puedes jugar. Puedes hacer lo que quieras. Pero al fin al cabo hacer lo que... Nadie se atreve a hacer. Por lo tanto... Marcan la diferencia. ¿Por qué se marca la diferencia? Me apetecía. Quería... Me daba... Me daba placer. El... El salir en la tele en que la gente me conociera. Eso a mí me daba placer. Me producía... Una endorfina... Que... 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 Era una falsa felicidad. Porque... Cuando... A lo mejor... Saca... La canción de la Cordobesa... Eso tuvo su momento. Y cuando eso se fue acabando... Yo quería más. Yo pedía más. Era como una droga. Yo quería más eso. Entonces... Pues... Intentar... hacerme notar para que se siguiera hablando de mí. ¿Y tú crees que la gente ha sido en ese sentido justa contigo? Es decir, contigo. Perdón, con el Fran Salas de antes. No es que haya sido justa, sino que era lo que yo me buscaba. O sea, era la imagen que yo daba. Quien me conocía sabía que yo no era ese, excéntrico, ese. Pero era la imagen que yo estaba mostrando. Entonces, quien no me conociera, podía juzgar lo que quisiera. Ese tío es un payaso, ese tío es un tonto, no me conocía y veía que yo iba con un traje rosa y un bigote. Claro, lógicamente opinan. ¿Y tú te juzgabas a ti mismo? No, en ese momento no. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora no lo haría. Ahora no lo haría. Ahora ahora he visto que a ver, no lo haría como lo hacía antes. ¿Y qué ha cambiado? Ha tenido que cambiar, ha tenido que llegar a una pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido lo que no ha cambiado todo. Es decir, un poquito. Sí. Sí. Para mí ha sido un antes y un después. Como que ha acelerado los cambios que ya veníamos haciendo, ¿no? Sí, puede ser que... O drásticamente, porque para mí ha sido muy drástico. Yo llevaba viviendo una vida de fiestas, de excesos, y llegó la pandemia y es como si el mundo se parara. y el mundo se para y me paro yo. Y entonces ahí hay un punto de pensamiento en el que digo, aquí hay que... Yo no soy feliz. Yo no soy feliz haciendo lo que hago. Yo salía ya los fines de semana por obligación. Por obligación de mí mismo. A mí no me apetecía un fin de semana salir y yo salía. No me apetecía beber. Yo bebía. Y a mí no me apetecía. Lo hacía porque digo, qué voy a hacer en mi casa. Por inercia, ¿no? Por inercia. Una obligación social. Y yo, a día de hoy, salgo si me apetece y si no, no. Y es más no que sí. Yo ya no voy de fiesta. Yo no salgo de fiesta. ¿No crees que se ha generalizado que la única forma, por ejemplo, o de echarte una pareja, o de estar con alguien, o de tener algún día con algún chico, con alguna chica, o de conocer a alguien, de pasarte lo bien, ¿no crees que se ha generalizado solamente a sal, a beber con gente? Sí, totalmente. Bueno, ahora menos. Por el tema de la pandemia que te digo, que ya no hay sitios para salir, sitios para... Entonces la gente ha ido pues tirando de otras vías. Han hecho lo mismo pero en diferentes sitios, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, yo siempre, casi siempre, mi modo de ligue, mi sitio de ligue eran los bares, los... y ahora pues el Tinder, por ejemplo, aplicaciones para conocer gente, aplicaciones que no son para ligar, que son para conocer gente, para hacer planes, y al menos ese es mi caso. Pero la gente en general, es cierto que solamente... sí, en ese ámbito, bebiendo, es cuando más te desinhibe, tal vez, el alcohol desinhibe, y te ves más gracioso, te ves más charlatán, te ves más... y es por ahí por donde la gente interacciona. Por eso la fiesta es por eso tanta... Si ve a alguien que te gusta casi un poquito borrachillo, borrachilla, pues está cerca, hay más interacción que en una biblioteca, por ejemplo. Lógicamente. ¿Y qué piensas de que... bueno, que en un clima, en un ambiente, por ejemplo, de bares, donde dice, lo que te has dicho, te suelta un poco más, ¿no? ¿Piensas que es más viable que una cosa te lleve a la otra? Cuando una cosa te lleva a la otra, pues que pase del alcohol a otra sustancia, a otra... Es cierto que si no estás en un mundo, en un entorno, ¿no? En el que la gente tome otra sustancia, difícilmente va a entrar. Porque no está en ese entorno. Pero en el momento en el que... Es muy fácil, es muy fácil dar ese paso y muy difícil volver atrás. O sea, es muy fácil tirar una piedra y muy difícil que venga sola. Pues, es fácil en el entorno de la fiesta, realmente el alcohol desinhibe y hay un momento en el que tú estás pues ya ebrio y si conoces a alguien que tiene un poco de sustancia y tal, otro tipo de sustancia, vamos a llamarla así, ¿no? Y te ofrece, es muy fácil decir que sí porque está inhibido por el alcohol. y esa sustancia hace que, por ejemplo, hablando de la cocaína, ¿te puedes hablar? Por supuesto, estamos libres de aquí, estamos mitad de la naturaleza. Vale, vale. Un momento, que esto se... ¡Pantofla! Ven aquí. La cocaína, por ejemplo, cancela la borrachera. O sea, tú consumes y te cancela totalmente el estado de embriaguez. Bueno, el alcohol sigue en el cuerpo, pero eso te lo cancela totalmente. Entonces, puedes continuar más la fiesta si a lo mejor llevas cuatro copas y ya ves que no puede aguantar más y quieres seguir en la fiesta porque ya estás cansado pero te das tu pase y sigues en la fiesta. Llega fácil, llega a través de algún conocido, algún amigo que ya conoce la sustancia y normalmente quien empieza es reácido. Por ejemplo, el tema de la cocaína al ser introducida por la nariz la gente causa rechazo al principio porque claro, no es normal introducir algo por la nariz y dar respeto porque eso me va a llegar a eso pero siempre en un estado de embriaguez y las personas que hacen eso en estado de embriaguez sobre todo y lo prueban, ven que no pasa nada y que se sienten tan súper bien que ya lo vuelven a hacer pero encontrártelo es muy fácil está en todos lados por ejemplo en un pueblo siempre conoces a alguien que conoces a alguien es más sencillo en una ciudad tú por ejemplo vas nuevo a una ciudad y quieres conseguir cocaína, marihuana, lo que tú quieras conseguir entonces tú vas a un bar y vas tres días al mismo bar te hace amigo del camarero y el cuarto día le dices oye perdona algún sitio aquí alguien para para pillar y te lo dice así que en tres días en tres días has conseguido droga y si y si tienes muchos monos en uno también podrías ¿no? bueno si tienes muchos monos te van a dar puta mierda o sea te van a dar la más basura que haya porque te van a ver necesitado pero si quieres algo medianamente decente pues te vas a un bar no te vas a ir a un bar de viejecitos sino tú vas viendo el bar que va a ir tantea a los camareros y coja el camarero que tú ves que por la pinta pilota y entonces pues claro ahí entabla una así que hay que ser perjuicioso ahí ¿no? totalmente totalmente pero la gente lo es ¿eh? piensas que o sea que es fácil conseguirlo por ejemplo en un pueblo vamos a poner un pueblo como Montilla Aguilada Puente Genil Lucena es muy sencillo es muy fácil lo único que tienes que hacer no hace falta ni conocer a nadie solamente si tú quieres conseguirlo lo vas a conseguir preguntando a cualquiera todo el mundo sabe quién vende algo tienes que tener cierta edad ¿no? un niño con 16 años es difícil que consuma ¿no? puede ser o sea necesita un fuerte poder adquisitivo o no porque que puede consumir un chaval de 16 años por ejemplo medio gramo entre dos amigos son 15 euros cada uno tampoco se van a a poner 15 euros es fácil adquirirlo tampoco no no compran grandes cantidades no pueden pero así se empieza con 15 16 17 18 años yo conozco a gente que con 17 años 16 17 años consumen consumen en fiesta habitualmente ¿de dónde sacan el dinero? no lo sé yo cuando tenía 16 años no me daba mi padre 10 euros y con eso tenía que durar viernes y sábado viernes y sábado y me iba a comer pipa al parque pero es que ahora ha cambiado todo ahora todo ha cambiado ahora con 16 años las niñas quieren ser mujeres siendo niñas y los niños y los niños quieren ser raperos y reggaetoneros siendo niños y traperos estos van todos pues como como si tuvieran más edad de la que tienen y no tienen y tendrían que disfrutar de la edad que tienen porque todos tienen su edad sí totalmente de acuerdo y yo lo que pienso es que no sé te pregunto ¿crees que la pandemia ha incrementado el número de adolescentes o personas jóvenes vamos a llamarlo hasta los 25 años ¿se ha incrementado el consumo de drogas? se ha incrementado muchísimo se ha incrementado porque ten en cuenta que los jóvenes hemos estado enclaustrados o sea hay muchos hay muchos jóvenes que ahora mismo tienen depresión tienen problemas de depresión de ansiedad y todo es provocado por esto porque no pueden salir no pueden volver a relacionarse le han cortado la vida le han cortado su juventud entonces ahora pues quieren como vivirlo todo de golpe y sentir esa sensación una sensación una sensación una emoción que solamente la puede dar la droga esas sensaciones no nacen solas euforia entonces mucha gente joven acude más que a la cocaína al éxtasis al MDMA entonces es más asequible no sé cuánto costará exactamente pero es más asequible y te da otro tipo de subidón para la fiesta es otro rollo ¿cómo crees que afecta por ejemplo a todo cuando se consume cómo afecta en tu vida en general cómo sí que piensas cómo piensas qué afecta bueno yo pienso que que la cocaína sea abiertamente en la vida de las personas afecta de diferentes maneras hay personas que se vuelven muy agresivas hay personas en su vida no en un momento determinado sino en su vida se vuelven agresivos hay personas que que tienden al suicidio también tienen pensamiento suicida la cocaína da todo lo bueno que puede dar una droga y todo lo malo pero claro quien consume lo bueno es tan bueno que lo malo se hace pequeño pero lo malo es muy malo entonces en su vida afecta a la familia afecta a los amigos afecta a la pareja afecta a todo a todo lo que tenga relación con tu vida afecta a tu felicidad a tu estado de ánimo a tu salud a todo a todo en tu vida ¿qué beneficios tiene? ¿beneficios? viéndolo así ninguno pero el único punto positivo es que te da te pone en un estado que no va a estar en tu vida sin droga sin cocaína ese estado que dura 10 minutos no te lo va a dar nada solamente te lo da esa sustancia entonces sopesa y dice ¿tiene todo esto malo? pero claro dice puedo perder mi familia mis amigos puedo la salud el pelo se te cae el pelo por el consumo de cocaína se te cae el pelo tienes problemas respiratorios tienes problemas en los pulmones tienes problemas de insomnio no eres feliz tienes ansiedad constantemente y aun así se sigue consumiendo porque es más fuerte eso que el otro entonces puede llegar a afectar en la vida diaria de las personas puede llegar a afectar desde desde el trabajo amigos familia pareja no si pero tarda en llegar no es inmediato no es tú consumes tú empiezas a consumir y todo te va mal no al revés tú empiezas a consumir y todo te va bien todo empieza a irte bien desde el momento en el que toca eso ya se te ha ido de las manos el momento en el que alguien consume y prueba la cocaína ya está enganchado de por vida ya está enganchado porque ha probado algo que es muy bueno que es algo algo que nadie que tú por tu propio cuerpo no vas a generar tu vida se convierte tu momento ese momento que te ofrece la droga se convierte en un sueño estás viviendo como como algo irreal es cierto te da una felicidad falsa te da unas capacidades pero la felicidad tú la sientes aunque sean falsas pero tú la sientes te da unas capacidades de relación con las personas brutal una por ejemplo tienes vergüenza en hablarle a una chica o a un chico y y te acercas y charlas y te lías y te lías con esa persona bailas cosas que tu persona no hubiera hecho pero en ese estado sí puede hacerlo te da una te inhibe puede te da te abre la mente a probar cosas nuevas a abrir otros campos sé lo que estás pensando te da te da te da dices bueno y por qué no puedo probar siendo heterosexual por qué no puedo probar a un hombre por qué no quién me lo prohíbe claro que al día siguiente tú pruebas a un hombre y al día siguiente dices hostia qué he hecho Dios mío no porque sea algo malo sino porque no te gusta claro porque no te gusta claro entonces pero en ese momento la mente se abre de una manera que da pie a todo todo vale fuera trauma fuera problema fuera todo te abre la mente y claro eso gusta muchísimo porque te quita eso eso que tú tienes esos esos perjuicios que tú tienes sobre ti mismo esos miedos esos esas esas incertidumbres esa esos problemas por ejemplo en el trabajo esos problemas todo se va y encima puedes beber todo lo que quieras porque elimina e inhibe el la embriaguez así que claro dice son todos ventajas esto lo coge a algún joven que tiene estos tipos de bueno de traumas de problemas y dice yo soy Dios pero una persona sana mentalmente no está es decir no está fuera de caer en la tentación nadie está fuera de caer en la tentación todo el mundo puede caer mira puede caer por curiosidad por decir bueno esto como y cae y en el momento en el que cae está claro que lo hace una segunda vez porque lo has probado una primera vez y has visto que eso te abre la mente entonces ya la segunda viene sola pero la primera vez que es el miedo de una sustancia pues cocaína suena muy fuerte una palabra que suena fuerte y después ves que no es nada pues la prueba pues por eso porque la alguien te ofrece está en ese entorno tú no vayas a buscarlo es lo que te refieres tú no vayas a buscarlo oye voy a probar esto no tienes que estar en un entorno más o menos que conozca a alguien que consuma nunca por suerte por desgracia nunca lo he probado pero sí está en un entorno donde me he enfrentado a ellas y no son de fiesta sino que son ambientes laborales realmente a lo mejor para montar un festival de música un macro festival de música para estar en una película para estar en cualquier otra cosa para aguantar el ritmo es necesario tener esa droga como el que toma un café pero ya un café ya no vale claro eso es porque ya está enganchado la persona está ya enganchada y ya un Red Bull no le hace nada un café no le hace nada entonces acude a la cocaína que le da esa sensación de más energía de más de estar despierto de más rapidez sí es como cuando el cepillo la pasta de dientes está ya casi acabada la cocaína lo que hace es hacerle así hacerle así es chucharle y darle un plus extra todavía se puede más se puede rascar más entonces esa gente pero no hace falta en todos los ámbitos laborales en casi todos aunque trabajes en cualquier ámbito laboral no voy a decir pero para seguir el ritmo para despertarte para lo utilizan lo usan gente mayor gente casada gente con hijos gente que no hace que no hay un perfil determinado no hay un perfil de consumidor ahora mismo estamos hablando de la gente joven pero yo conozco a gente de 60 años que sigue drogándose sigue consumiendo cocaína entonces no hay edad para ello y tampoco como no hay quien está quien no está dentro de ese mundo de ese conocimiento y lo ve desde lejos piensa en cocaína piensa en muerte esto es esto tiene un infarto o yonki directamente o yonki directamente que si nos vamos a la otra parte quien está ahí metido no piensa en la muerte o sea no piensa en la muerte no piensa que que eso pueda matarte pensar en la muerte pensar en la muerte pero no piensa que eso pueda matarte no piensa que eso sea malo no conoce a nadie que haya muerto de eso entonces pero gente muere todos los todos los fines de semana gente joven ahora con la pandemia no sé pero en las discotecas mueren por por ataque al corazón por infarto producido por el consumo de cocaína o éstasis cuando una persona consume ¿de qué persona se rodea? ¿quiénes son? ¿quién puede llegar a ser un amigo y quién puede llegar a ser un cómplice? ¿no? ahí ya ahí hay que diferenciarlo bien tu amigo si no si consume es amigo y cómplice sois los dos vais a ser los dos dos, tres amigos o cuatro vais a ser ese grupo que solamente va a quedar y cada vez que os veáis vais a pensar en droga ya la amistad ha pasado a otro ámbito tú no quedas con él o con ellos para tomar un café tú quedas para tomar un café y ya los miras y ya quieres droga porque ya estás en ese punto después están los otros amigos que no consumen que son los que te van a cuidar los que te van a decir que no lo hagas los que se van a enfadar cuando lo haces los que te van incluso a prohibir incluso te van a dejar de hablar porque se enfadan contigo porque estás consumiendo ahí ya empiezas a perder amigos porque tú vas a preferir la droga antes que a los amigos ¿por qué? porque la droga te da esa falsa felicidad tú eras feliz con ello tú te puedes quedar solamente con la cocaína y ya está no necesitas nadie más esa es una falsa sensación de felicidad no necesitas nada más solamente eso eso combinado con el alcohol lógicamente el alcohol el alcohol y la cocaína van de la mano son dos sustancias que van de la mano y poco se habla del alcohol pero es muy peligroso es muy muy peligroso por ejemplo te voy a decir el síndrome de abstinencia del alcohol es el peor de todo puedes morir se llama el delirium tremens ¿te suena? no pues se puede morir una persona por el delirium tremens que es cuando una persona que habitualmente consume mucho alcohol todos los días corta de raíz y no consume bueno su cuerpo le pide ese alcohol y si no lo tiene las manos sudoración de manos temblos de cuerpo vómitos puede llegar a ser lo peor una irritación una ansiedad terrible puede llegar a desmayo incluso al infarto y a la muerte ese síndrome de abstinencia a una persona que tiene síndrome de abstinencia de alcohol lo mejor que puede hacer es darle una copa para salvarlo por ejemplo con la cocaína eso no pasa con la cocaína se te acaba la droga y ya no consumes más tiene síndrome de abstinencia fuerte pero si te pasa no es tan malo como no te mueres de ese síndrome de abstinencia del alcohol si te puedes morir y ¿qué relación tiene una persona que consuma o que consume ¿qué relación tiene con su familia? bueno hay diferentes tipos de gente que consume aunque todos están en el mismo saco están los que consumen de fin de semana están los que consumen a diario esa al final los que consumen de fin de semana se van a convertir en personas que van a consumir a diario están en otras fases pero vamos a diferenciar entre dos personas pero son las mismas normalmente quien consume en fin de semana el fin de semana no está en su casa con lo cual la familia es nula y cuando llega en tres semanas pues va a estar es cierto que es un poco arisco agresivo toque de agresividad al principio todo molesta todo lo que te diga tu familia molesta todo lo que alguien un amigo te diga o tu abuelo o tu abuela te lo toma mal estás como siempre de mal humor irascible irascible mucho y no sabes por qué entonces estás creando una tensión en la casa insoportable eso cuando se consume entre semana los fines de semana cuando se consume también entre semana ahí se complica todo porque ahí faltan más a la casa entre semana por ejemplo si vives con la familia tú no vas a consumir delante de tus padres de tu mujer de tu hijo entonces te vas fuera a los bares lógicamente a beber porque la cocaína y el alcohol van de la mano entonces vas a los bares consumes llega entonces se crea un problema familiar más si tienes hijos de llegar entre semana borracho a casa de no atender bien a tu hijo problemas económicos problemas económicos porque ten en cuenta que eso es caro el alcohol es caro y se va generando unos problemas familiares entonces muchos padres de familiares bueno padres gente en general a mujeres también le pasa tienden a tirar por el juego esa falsa que también es una tradición que nos la estamos saltando pero es muy importante y en jóvenes también y el juego en el entorno familiar la persona que consume que bebe va a jugar con la intención de ganar más dinero para que no se note el dinero que ha perdido por la droga y el alcohol pero lo que hace es que la banca siempre gana entonces pierde el doble entonces se crea un problema monumental en la familia divorcio los hijos separados pero claro en el caso de que vivas con los padres los padres van a no van a poder hacer nada por la mayor de edad tú decides entonces los padres o te van a echar de casa o se van a ir a otro lado para porque no pueden contigo no pueden con esa persona entonces aunque intenten ayudar si esa persona la persona que consume no quiere ser ayudada es imposible entonces la convivencia es imposible entonces crea problemas familiares serios pierde también la droga como la cocaína por ejemplo hace que el amor no exista pierde amor por tus padres pierde el amor por tu familia por tu pareja si estuviera pierde los sentimientos insensible eres insensible solamente piensa en ti y en la droga en esa relación ¿no? una relación una relación muy tóxica y esa persona que consume a diario vive y vive sola por ejemplo vive vive con su peor enemigo que es el mismo vivir con tu peor enemigo y que tu peor enemigo seas tú eso es muy eso es muy duro y muy difícil porque tú vas a salir tú vas a estar en tu casa contigo mismo tú imagínate la persona que más odia pero que no puedas echarla porque eres tú difícil ¿no? yo creo que todos vivimos con eso ¿no? que todos tenemos nuestro mayor enemigo dentro de nosotros y que tenemos diferentes herramientas para callarlo o para o para no verlo o para pero con la droga con la cocaína en este caso se incrementa se incrementa porque ya pierde la voluntad tú ya no eres tú cuando ya consumes a un nivel a un gran nivel que no es de fin de semana que es ya también entre semana que tienes problemas en el trabajo cuando llega ese momento la ansiedad que tienes y la depresión en la que has caído hace que tu única salida sea la droga y al más triste estás al más solo estás más droga consumes más alejado estás de tu familia más alejado estás de tus amigos más alejado estás de todo ¿qué pasa? que un consumo masivo aunque la gente piense que no sí provoca la muerte un infarto un problema respiratorio y al estar solo puede caer incluso personas que sienten tanto odio consigo mismo que se odian tanto interiormente porque quieren quitarse eso quieren expulsar quieren dejar la droga y no pueden quizás la droga es como arma de autodestrucción totalmente no? tienes tu propio enemigo dentro pero eso no eso no lo ves al principio eso lo ves cuando ya llevas cuatro tres, cuatro cinco años consumiendo también a mí me gustaría hacer un hincapié de que droga puede ser absolutamente todo todo que lo que se convierte en droga es aquello en el que la forma en la que tienes de consumirlo y los efectos que tiene en ti en el que no sé pero por ejemplo la ludopatía no te mata te puede conllevar a una depresión pero físicamente no te mata es un comportamiento por ejemplo el bivaporú voy a decir algo súper liviano que es totalmente incomparable pero que no entienda que no escuche que el bivaporú por ejemplo se puede convertir en una droga porque no sabe respirar si no es un bivaporú bien, claro por ejemplo el respivien la marca respivien es adictiva tiene un componente adictivo que hace que cuando tú estás resfriado y tú inhalas eso que te se abren las fosas nasales pero después vuelve otra vez a cerrarse el cuerpo crea una dependencia crea una dependencia a ello y se te acaba el resfriado y tú sigues con la nariz tapada es decir podemos llamar droga a todo aquello que genera una dependencia en ti sí ¿no? sí se puede convertir en la droga una persona se puede convertir en tu droga sí hay gente que está tan enamorado tan enamorada que corta con la pareja y se suicida entonces la única forma que tenemos de vivir es luchando luchando totalmente entonces no vivimos sino que sobrevivimos no ante la tal lucha ¿no? no porque si no si se centra en luchar tiene un problema porque tiene el problema de estar todo el tiempo pensando en ello lo bueno es que si tú luchas pero no te cuesta trabajo porque tiene a tu familia tiene a tus amigos ni te acuerdas de la adicción entonces no hace falta luchar porque teniendo a alguien alrededor teniendo amigos de verdad teniendo pareja teniendo familia no te va a hacer falta absolutamente nada para volverte adicto tener un ejército tiene un ejército tiene amor de verdad y y no va a ser falta no hay que obsesionarse en las cosas por ejemplo la la ludopatía la ludopatía engancha muchísimo el juego engancha mucho 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 tanto en y en personas jóvenes más el tema de la ruleta y y es muy fácil dejar el juego pero es muy difícil para el ludópata dejarlo muy 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 difícil es imposible quiere no ir al salón de juego pero va porque la ansiedad es tan grande que va y el fin es el fin de tu dinero cuando se te acaba el dinero se te acaba el juego después la sensación es fatalítica la sensación es fatal en el cuerpo he perdido no sé cuánto madre mía que he hecho ahora no tengo paz o sea una sensación que si no la has sentido nunca es como unas ganas de llorar como una depresión momentánea unas ganas de llorar un malestar es terrible esa sensación de una vergüenza una vergüenza quien entra al salón de juego entra con vergüenza entra agachando la cabeza que nadie me vea entrando aquí no quiero que piensen que soy ludópata el adicto al juego juega ganará y todo eso que gana lo vuelve a perder lo vuelve a jugar porque quiere más ya no es querer más ya es el placer de jugar entonces puede jugar con con piedra y es lo mismo porque se te va a gastar es una tontería es una tontería pero y las personas que por ejemplo te voy a hablar en mi caso ahora hemos estado hablando en genérico en genérico pero te voy a hablar en mi caso yo yo fui adicto al juego iba mucho a salones a día de hoy bueno a día de hoy yo seguiría siendo adicto yo no voy a los salones de juego no porque no me guste a mi me encanta pero yo fui a a un centro para que para firmar para que me prohibieran la entrada a los salones de juego porque te piden el dni siempre porque hay gente que hace eso que he hecho yo y para ver si era menor de edad entonces yo entro a un salón de juego me piden el dni y me dicen que me salga son un cinturón de seguridad ya no voy a entrar nunca más en los salones aunque yo quiera ¿qué otro cinturón de seguridad podemos tener en la vida? los que tú te propongas es decir tú tuviste existe algo que es magnífico eso esa herramienta que es magnífica si cobras conciencia de ti mismo y cobras conciencia de lo que quieres para ti en el futuro pero ante las drogas ¿cómo puedes tener ese cinturón de seguridad? si una persona que consuma diario y quiera romper de forma radical ¿qué cinturón de seguridad puede...? lo primero que tiene que hacer esa persona es pedir ayuda es lo primero reconocer que tiene un problema reconocer que es un problema de adicción y que no le dé vergüenza que se abra y pedir ayuda a un familiar a un amigo y entre todos pues se buscan diferentes soluciones pues se va al médico a tu médico de cabecera y le dice mira que tengo un problema con la droga y no puedo dejarlo el médico te va a decir que eres un valiente que tienes dos cojones o dos o varios por venir y decirlo y que el médico te va a ayudar los médicos están ahí para eso eso es un problema eso es una enfermedad mental igual que te parte una pierna y un médico te cura si tienes un problema mental el médico también te tiene que curar es una enfermedad entonces está no está la gente no lo ve la gente ve si te otra parte una pierna la gente ve que tiene una pierna partida pero si tú tienes depresión la gente no lo ve y se cree que está bien entonces la depresión la adicción es una enfermedad mental y eso hay que curarlo curarlo no tiene cura si te entiendo hay que tratarlo hay que tratarlo porque cura no tiene la única cura que tiene es el tratamiento el tratamiento y aprender a vivir sin ello entonces vas a un centro puedes ser público o privado si es privado vale dinero si es público es gratuito tiene una lista de espera pero al final entra y y te ayudan mucha gente interna otra gente está interna durante unos meses un mes dos meses te dan medicación para paliar el síndrome de abstinencia te dan recursos psicológicos médicos estrategias para mentalmente lidiar con 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 ese pronto que tú tienes de consumo conoce a otra gente que está en situaciones similares o peores que tú o van metiéndote en el mundo de la salida de ello al principio el lo físico se va en tres semanas lo físico la dependencia física se va en tres semanas ahora se tiene que tratar dependiendo de la gente por ejemplo si está si aparte de consumir drogas consume alcohol y consume juego a la vez todo pues el juego pues el tratamiento psicológico el alcohol tratamiento médico porque el síndrome de abstinencia tal la ansiedad seguramente se vaya arrastrando también una depresión antidepresivo y todo eso lo ves malo lo ves malo porque dices un montón de medicinas un montón de bueno te estás drogando ¿qué prefieres? la droga que no sabes lo que es o las medicinas que te van a curar entonces poniendo de tu parte el alcohol por ejemplo el cinturón de seguridad que hay sobre el alcohol se llama antabús una pastilla que no hace nada o sea tú te la tomas esa pastilla y todo el alcohol que ingiera todo el producto alcohólico que ingiera te sienta muy mal vómitos diarrea como que reacciona ¿no? reacciona se te infla la cara se te infla la garganta incluso si ingieres mucho alcohol te puede dar un infarto entonces es un cinturón de seguridad no bebo alcohol para no ponerme malo en el momento en el que incluso alguna ensalada que llegue vinagre puede afectar también incluso hay personas que le afecta la colonia claro puede ser alcohol ¿no? el alcohol que en la piel pasa con el gel hidroalcohólico el gel hidroalcohólico problema claro ha habido muchos problemas gente que lo ha pasado mal en las manos porque genera esa pastilla pero es un cinturón de seguridad sí ¿qué pasa? tú decides si te la toma o no te la toma igual que si tú decides si firma el papel para entrar en el zonodo o no claro tú tienes que querer o sea tú eso nadie te puede obligar tú tienes que querer y decir mira que yo voy a salir de aquí que yo quiero ser feliz de verdad y se sale ¿tú eres feliz? yo soy muy feliz ¿sí? yo soy muy feliz a día de hoy me alegro porque ¿tú eres feliz? yo soy muy feliz también aunque creo que la felicidad es un un estado momentario un estado anímico en el que no creo que se pueda conseguir una felicidad constante sino que pues bueno ¿valora momentos pequeños de la vida? mucho 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 y soy consciente en el momento de decir guau guau ¿sabes? pasear por una calle sola te paras y dices ¿eso te da felicidad? sí mucho mucho a mí me pasa eso continuamente cuando mi madre porque yo he estado mucho tiempo viviendo solo y ahora vivo con mis padres de nuevo y cuando mi madre me pone el plato he estado mucho tiempo viviendo solo y comiendo muy mal y me pone mi madre el plato y ya llevo un año ya llevo un año o sea que ya ha pasado tiempo y yo le sigo dando las gracias mamá no todos los días pero cuando me muchas gracias por esto estoy feliz no me de las gracias niño digo que estoy de verdad con mi familia estoy comiendo un plato de lentejas y estoy feliz estoy feliz aquí con vosotros y gracias y hay que decirle a los padres estamos acostumbrados a verlos y no le damos las gracias ni le decimos te quiero de normal estamos como una obligación su obligación hacer lo que hace lo que hace y ahí va a ser a partir de los 18 años ya no es obligatorio no es obligatorio pero ahí va a ser papá gracias ¿por qué? por estar aquí mamá te quiero o a tu amigo o a tu hermano o a tu hermana te quiero ¿por qué? porque te quiero la gente le da vergüenza de decir te quiero ¿es una palabra tabú? pues fíjate creo que que no hay mejor forma de terminar que esa ¿no? decir hacer esa reflexión y que y que yo te quiero dar las gracias por por abrirte de esta forma porque creo que es algo súper valiente y y que para mí sobre todo me parece una persona súper buena y con mucha bondad como has dicho que creo que tiene una buena visión que cuando te miras en el espejo haces una buena descripción de lo que ves que eres buena persona eres muy buena persona muchas gracias y y yo la verdad que para mí es súper importante que haya que haya hecho esta reflexión que te haya abierto porque creo que le puede ayudar a muchísimas personas pero sobre todo creo que te hace justicia a ti mismo ¿sabes? porque quien ha conocido al antiguo Fran Sala si no yo lo que siento que si no damos este paso y tenemos este este vídeo por ejemplo no conoces al nuevo Fran Sala porque el nuevo Fran Sala creo y corrégeme si me equivoco es difícil conocerlo porque eres tú realmente sí entonces no va a decir una cosa para agradar a nadie no no va a ser una cosa entonces y va a ser complicado conocerme más a fondo porque ahora estoy muy reacio a conocer gente nueva a hacer a hacer nuevos amigos yo ya tengo mis amigos mi grupo mi pareja mis padres y soy feliz no quiero ya he conocido todo el que quería conocer ¿no? puedo conocer a alguien pero sin volver a hacer a abrirme de nuevo a otra gente a otro si yo creo que yo te agradezco enormemente que haya dado este paso pero porque hace justicia contigo mismo y creo que puede que haya alguna persona que pueda prejuzgar y que siga juzgando sin conocer ¿no? que yo creo que es algo que cometemos absolutamente todos y sin juzgar a esa persona ¿no? y una charla tan normal que no ha sido nada forzado que ha sido todo una charla sí que ha sido todo queriendo y normal así que yo te agradezco de verdad Dani que esta esta oportunidad también de charlas contigo que normalmente charlamos eso es pero nunca lo grabamos nunca lo grabamos y está de bien grabarlo para que la gente y como bien dices vamos a terminar te quiero don Francisco Solano Sala te quiero don Daniel Ruh Urbano te daría un abrazo pero ahora mismo no se puede cuando apaguemos la cámara pues nada hasta otra tío hasta otra oder no se puede ni paqueng , no se puede y la è o aquí Gracias.